Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uluga Regens y estamos jugando a duelo por equipos. Ahí ya cae uno ya, del tirón. Venga, venga. Hostia, puta, me ha pillado por otro lado. Qué cabrón, vamos. A ver, a ver quién se asoma por aquí, eh. A ver quién asoma su colita. Por aquí tiene que haber gente ya, eh. Hijo de puta. Ya voy penúltimo y eso no puede ser, eh. Tío, ahí ha reventado el cazobillo, eh. Ahí está, eh. Muertos, eh. Hostia, eh, cabrón, vamos. Me ha reventado alguien por ahí, eh. Me ha reventado y bien reventado, eh. Como un cocinillo, eh. Hostia, puta, otra vez. Joder, tío. Tengo que sacar ya los especiales, eh. Venga, sube tú para arriba, eh. Hay que subir primero, eh. Muerto, cabrón. Ha matado uno por detrás y todo, pero me da igual. Qué hijo de puta, eh. Y el medio, el tilipollas. Bueno, me dice Zoma. Hijo de puta, estaba por ahí todo el colega. Que la azul y todo, hijo de su madre, eh. Hoy penúltimo, no puede ser, no puede ser, eh. Hijo de puta. Ahí está. Muerto, eh. Bueno, a ver qué vemos por aquí. A ver quién está haciendo por aquí. Miren, ahí ya están disparando, eh. Hijo de puta, he tenido que llegar a otro compañero y saca, a matarme, eh. Súper mega guay, ¿no? Ya hace tiempo ya que no juego al Black Ops. Desde el último vídeo prácticamente que subí. Desde el Geaster de Evangelion. Vaya. He estado bastante ocupado entre unas cosas y otras. Ya así que no subí vídeo casi todos los días, eh. No, no subí, no subí. Creo que ha muerto aquí alguien mío y todo, eh. Mira, mira, mira. a ver si se asoma, hay un loco por ahí corriendo y todo hostia donde va loco que saco la ese, saco la al cabrón vamos, 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 vamos a tope hay unos detrás allí, mira ahí el frentito hostia, estaba ahí el colega, tío voy a ir el último y todo, eso no puede ser venga, vamos tiene que haber más gente ahí está, ya sabía que había uno más que tenía que haber alguno más o sea, vienen por detrás, mira bueno, hemos ganado, aunque yo he quedado penúltimo y todo, pero bueno ahí está, está entablando y todo lo que pasa es que no tengo el micro puesto en fin me estoy leyendo y la gente que se queja de que habla todo Dios yo no, no he escuchado a nadie, ahora es cuando he escuchado algún que otro español pero prácticamente estos días que he estado en la experiencia aún puede ir, eh no me encontré casi nadie en fin, yo con línea que me despido y hasta la próxima suscríbete, dale a like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres